No puede ser peor, no puede ser peor No puede ser mañana Deja que el corazón decida vida mía Lo que sea, no puede ser Mañana, yo lo sé No puede ser, no puede ser Ahora lo que vivimos es amarga en el ritmo Y puedes saber lo que pasará con mañana No hay que decir, no sé, no sé A la cabeza, no solo tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No va a conocer, no lo sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Oh my gosh Whoa